Muy buenos días a todos, querido Ignacio. Qué magnífica iniciativa habéis tenido con este festival. El primero en Colombia, el segundo aquí en Valladolid. Qué honor para Castilla y León, para esta ciudad, Valladolid, ser los anfitriones por primera vez en España. Quiero saludar a todas las autoridades, a todos los amigos. Quiero saludar a los profesores que estáis aquí y también a todos los estudiantes de ESO Bachillerato de nuestra comunidad que estáis aquí. Bienvenidos, bienvenidos. Esta es la ciudad de Cervantes, escribió aquí la segunda parte del Quijote mientras estaba siendo investigado por un extraño asesinato que ocurrió en el rellano de su casa. Es la ciudad de Zorrilla, de Francisco Pino, de Delibes, de Umbral, de Martín Garzo, de Jiménez Lozano, de tantos. Y esta comunidad autónoma es también una comunidad de letraheridos Os invito a leer, os invito a leer, porque leer es un acto de soberana libertad. Uno lee cuando quiere, porque quiere, como quiere, lo que quiere, salvo que tenga que ir a clase y le pongan varias lecturas, que es una manera de ayudarte también a quitar la pereza inicial. leer produce libertad, incluso encerrado en una cárcel, una persona entre cuatro paredes es profundamente libre. Los monjes y las monjas de clausura pueden vivir toda la vida en un espacio muy reducido porque trabajan y porque rezan, es decir, porque leen el breviario y leen la vida de los padres y el Evangelio. La lectura, leer, es una ventana, porque el ser humano somos como un cuarto con ventanas pero cerradas. Leer nos abre las ventanas de la existencia de par en par. Nuestro cuerpo es local y la lectura lo convierte en global. La lectura nos convierte en antenas, nos conecta con los mejores de nosotros. Nos conecta con el universo interior de gente muy interesante. Muchos de los escritores que están aquí hoy, qué bien que estéis aquí, qué delicia. Nos conecta con el universo interior de estos señores, empezando por Javier Cercas, que va a hablar en un rato. Nos conecta con su sabiduría, con su experiencia, con su sensibilidad. Porque leer es un diálogo con gente viva y también con gente que ya ha muerto, pero que sigue viva a través de sus textos. Leer nos amplía el lenguaje. Nuestro mundo será mucho más amplio cuanto más lenguaje poseamos. Porque la vida, como ha dicho la gran escritora mexicana Elena Garro, es un enorme almacén de adjetivos. Y es clave acertar en cada momento con el adjetivo adecuado. Es clave acertar con los adjetivos y también los sustantivos en un examen, pero también en una cita amorosa, como te equivoques en la elección del adjetivo, estás perdido. En una entrevista de trabajo, también al describir los síntomas de una enfermedad. Como no los describas adecuadamente, el médico no va a tener ni idea de qué te ocurre. Y es clave el lenguaje para expresar lo que uno lleva dentro, que está sellado si no logramos abrirlo a través de las palabras. Y por último, leer es la mejor medicina contra el aburrimiento. Yo leo mucho y es fantástico porque jamás me aburro. Yo siempre digo que aburrirse es de tontos. No me aburro en la consulta de un médico, en un avión, cuando tienes que hacer largas esperas, tener un libro o una tableta y leer. Leer del modo que sea, donde sea, como sea. Os invito a leer porque leer es a veces un poco exigente, no siempre es divertido de entrada. Hay que domar al animal, que es un libro, un animal vivo, pero siempre, siempre al final es profundamente creador, creativo y divertido. Así que, por favor, leed, leed. Bienvenidos todos. Gracias.